Tu me dices que me amas con el alma Y que todas las noches sueñas conmigo Tu me entregas el abrazo que me gana Y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan tímida que son rojas si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar de ser